Hola Xochiamores, en esta ocasión venimos con nuestros amigos de colectivo Amapola del Sabor y con nuestros amigos de compañía teatral Gabinete. Nos vienen presentando una bonita pastorela que lleva como nombre Aguas, un chipayate van a hacer. Acompáñenos, vamos a disfrutar de esta bonita puesta en escena. ¡Gracias por ver el video! ¡Seducción! 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 ¡Ay! 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 Voy a poner mi celular en modo jifu, ¿eh? Me voy a poner mis zapatillos, ¿vale? ¿Para qué? ¡Para! ¡Para irme de puntitas poderte a buscarla! Mira, Lila. Se adelantaron los fríos. Lila, se adelantaron los fríos. Lila, que se adelantaron los fríos. ¿Cuáles hijos, Serafín? Los fríos, que se adelantaron. Yo prefiero la calor. Oye, hablando de calor, sí, denme un vasito con agua, por favor, ¿no? Sí, me permite. Ay, gracias. Ay, qué rica. Uy, cuántas noticias salen hoy en día. Este bergado me está quedando como Luismi. ¿Cómo que como Luismi? Como quiere el condenado. Perdón. Perdón. ¿Cómo se llama Luismi? Perdón. ¿Cómo se llama Luismi? ¿Histos? ¿Aquí? Mande. Ay, Charlie. Sabía que no tenía que presentarme con esos vestimentas, pero el primer lugar donde fui, fue ahí en el embarcadero de Xochitlín, creo que ahí me la volaron, por dios, ¿es usted actor o algo así? Nel, solamente soy, solamente soy, soy un ángel, ¿o no se nota? Oiga, ¿y es usted ángel, ángel o ángel de la televisión? Pues soy un ángel, ¿oí? ¿Y qué se le ofrece? Ya les dije, saber el nombre de este lugar. ¿Y para qué? Para saber si no he pasado por aquí, he recorrido tantos pueblos, tantas ciudades, tantos charcos. ¿Por aquí? No va a pasar. ¿Estás segura? No, no les he contado la historia del niño que va a nacer y etcétera, etcétera. Oiga, ¿no será el de la tal Eduviger? ¿Con eso que dicen que anda en el octavo mes o ser el séptimo? ¿Saben? ¿Andan contando por ahí que se comió la torta antes de tiempo? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ¿de qué se ríe? A mí se me hace que me estanco todo. Y usted no, con eso de que es un ángel bajado del cielo, pero tamborazos y todo prieto, pues lo soy. Lo que pasa es que me voy a salir a Acapulco, ya se me dicen el diamante negro de Xochimilco, imagínate. Y pues la verdad es que venía porque quería invitarlos, pero ya creo que ellos no van, ¿verdad? Miren, yo los vengo a invitar para que vayan a ver sus, pero al parecer ya no van, ¿verdad? Pero es más, si no me creen que soy un ángel, pueden tocar, ¿quién no se nota? Soy algo diferente, pero soy un ángel. Está usted suavecito y bien calientito. Y yo diría que hasta durito. Cállate nomás sin manosear, vieja, vete para acá. Sí, ya me estaba poniendo durito, pero... Ah, tú tan fijado. ¿Qué tiene? ¿No ves que es un ángel? Es como mirar imágenes. Solo que está de carne y hueso. Este ángel es cosa santa, viejo. ¿Qué? ¿No quiere tocar tan bien usted? Mi personaje que es ángel no es el típico ángel normal que va a salvar a la historia, sino es como un antiángel. Y pues es la vida real, ¿no? ¿Qué más les voy a decir? No, conforme va la historia, pues este personaje cae de repente y pues él no estaba a gusto con que viniera aquí a la tierra, porque aparte pues a él le gustaba estar tomando sus traguitos. Y conforme se desarrolló la historia, pues el ángel es el que está más perdido de todos, entre toda la historia. Y pues básicamente al final lo salva al final de toda la historia, pero pues casi no tiene como que ese aspecto de ir hacia el punto máximo o pleno. Porque aquí el que digamos que es el héroe es el diablo, ya no es el ángel. Ya se descompuso otra vez. Oigan, ¿no me puedo echar un empujón? No, pues si le doy empujón lo mando hasta la che... Eh, 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 tranquilo que hay burros. Ya, denme una mano, es que no puedo volar. Pues yo no hacía más, decía que lo mandaba la chinapa de mi mamá, pero vamos a ayudarlo y la vamos a ayudarlo. Pero suavecito. Una, dos y... Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. Espere está matrimando usted las cosas carajo. Espere, quiera primero, pero... No. Primero necesito gasolina. No. No, pues en reguito. Eh, eh, tranquila que no es pulque. Ya, ya, ya. Si no se van a cagar un empanadito y luego cuesta veinte. 1, 2, 3 Esperenme que soy muy aerodinámico A mi me quiebra 1, 2, 3 En este caso, si quieren que sigan un poco del trabajo De los compañeros, porque en realidad todas las personas que estamos aquí Tienen diferentes proyectos Gaby tiene como tal varios proyectos ante ellos Por eso estamos en este espacio Adicionalmente, también tenemos a la compañera Que tiene por ahí muñecos Que también es como de títeres Y aquí el otro maestro del teatro Que es el Diablo Y aquí el director También es una persona Que se fue a vivir, ¿a dónde te fuiste a vivir? ¿Pero no me van a alburear? A Chile Se fue al Chile y allá también estuvo haciendo Cuestiones de teatro Un servidor, pues bueno, en las redes sociales Me pueden encontrar como Ángel Cero de Quisero con Número Y en otros proyectos de periodismo También aquí en la zona sur de la ciudad Aquí en Xochimilco O el timón de la ciudad Por lo que esto va a venir Todo el mundo aquí Déjenme presentarme Soy Satanás El Diablo Mayo Oiga El Diablo El Diablo tiene cuerdos y cola ¿Dónde están los cubiertos? Ah, me las quité Estos robaban mucho Se me atoraban en todas partes Cerraban una puerta Y se me atoraban Los niños me la pisaban En el metro me la jalaban Las mujeres me lo pedían No, pues sí, pues aquí hay muchos Diablos Y un cuerno Muy raro A mí me gustan los Diablos Más conmigo Hola Ya me está saliendo una nueva Todavía no se ve Pero se siente ¿Quieres tocarlo? ¿Qué están haciendo, eh? Primero tuviste que contar Tocar a la ¿Qué es que ahora quieres tocar al diablo, eh? ¡Ay, tú tan picado! Bueno, bueno, bueno He venido a decirles No, no, no digas más Ya, Satan Vénices a decirles Que no vayan al nacimiento ¡Vete, Satanás! Nadie te invitó aquí Pero mi querido Miquel ¿Quién te ha dicho semejante, Mencina? Yo he venido a decirles A esos pastores que vayan Al nacimiento Que es un gran acontecimiento Que va a cambiar sus vidas ¿Hablas en serio? Claro Nunca he hablado más en serio que hoy ¡Campesinos! Los exhorto a que vayan Y asistan A este gran acontecimiento Que cambiará Todas sus vidas Campesinos No permitan Que extrañas fuerzas Impidan Que la fuerza incíntrica Del gobernador Estipulado por el Gran Congreso del Ánimo Este Metiéndonos al pie Se ve Se siente El diablo está presente Se ve Se siente Que la modernidad No nos ciegue Que los hábitos Vituperarán Y ameditarán Nuestros encíntricos Acontecimientos Cuando votemos Hombro con hombro El pueblo unido Siempre Será Se ve Se siente El diablo está presente Se ve Se siente El diablo está presente No permitamos Que fuerzas Ocultas Desvíen el propósito Entremos a las eras Cibernéticas Al postmodernismo He dicho Se ve Se siente El diablo está presente Se ve Se siente El diablo está presente Pues Como lo habíamos dicho Es una antipastorela Y como tal El diablo no No es un diablo Ñaca ñaca Como suele suceder Es un diablo Que le da la vuelta Y pretende ser un diablo bueno Que Que al final de cuentas El cometido es Que vayan al nacimiento Para llevar este regalo Que tiene ciertas sustancias Este Nocivas Para la salud Y que son confundidas Con un cartel De drogas Entonces En este desarrollo Pues el diablo Se comporta como tal Como una persona buena Aprendar que es Que es este Pues simplemente Un conductor Hacia el cometido Que es Entregar este paquete Con droga ¿Por qué puse Dar un abrazo ¿Quieren un poco? Sí, yo Está bueno No, no, yo no No sé Ya le dije Ya le dije Que no No, no No, no No, no No, no No, no No, no Estaba casi lleno Pero Camino Me lo comí Bueno Quiero que le lleven Este regalo A niño Son unas chambritas Unos fajeritos Para que no se le bote Su ombliguito Un amuleto Para que no le hagan mal De ojo Y una medallita De San Martín de Porres Ya saben que es muy milagroso César Ay Qué bueno eres Ay, perdón Señor Oiga, pero Esto está muy pesado Ah, sí Es que le envío También un poco de migra Y de incienso ¿Para qué no puede Ay Qué grande Ay Por así Te la repas Un abrazo En son De paz ¿Cómo? Qué caliente estás ¿Me sentiste? Estás que arde No olvides de dónde vengo Bueno Nos encontramos con el director Esperamos que nos platique Un poquito De lo que es Esta puesta en escena Ah, pues muy divertida Mira La dramaturgia de Gabriela Lo único que hicimos Pues fue trabajarla Seleccionar a los personajes De acuerdo Un poquito de análisis Del texto Para poder desarrollarla Pero muy contentos Todos De que nos hayan invitado En esta segunda temporada Prácticamente de esto Gracias a A Mario y a Gabi Que también fue la Que estrenó el personaje Y bueno Y bueno Pues a todos Mis talentosos compañeros Que han participado En esta puesta en escena Y pues qué más Te puedo decir Que estoy muy contento Bueno Platíquenos un poco De lo de Sus personajes Claro Bueno Básicamente Lo que queremos reflejar No es tanto Una pastorela clásica Sino queremos romper Un poco con Los personajes clásicos Que conocemos De pastorela Queremos ver reflejados Personajes que Habitualmente Se manejan En las redes sociales Y que tienen éxito Y tú puedas verlo A través del desarrollo De la pastorela Que en cada escena Hay un cambio Y hay un personaje De quien Sí, de hecho Nos comentaban Que era una pastorela Cómica Cómica, así es Realmente es una Antipastorela Se trabaja un poco La improvisación Pero basadas En un libreto Y este libreto En este sentido Es escrito por una servidora Y los personajes Que aquí se encuentran O los compañeros Que aquí se encuentran Y que le dan vida Son los que realmente Le dan el toque No hay nada de sochuco No nos hagan nada Ya me imaginaba Ya se le notaba El lopal Oiga Amiéndate Mi novio por aquí ¿Un coche? ¿Para qué le preguntas A esta? Mejor hay que reportarlo No me digan Que les volaron El coche Hijo Usted Usted se lo robó ¿Verdad? Chale Fijón No me andan levantando Falcos Porque mira Basta que ya me alabando Y me voy a gastar Y a su vida Están me llevando Miren Usted no devuelve el coche Y nosotros nos olvidamos De todo ¿Qué? Y venía el regalo de diablo Este también una pregunta Algo que se va a estar Este preguntando Nuestro auditorio De Xochimilco De Mis Amores Este ¿Dónde los pueden contratar? ¿Dónde se van a estar presentando? Ya nos lo dijeron Pero El modo de contactarlos Porque yo que sepa Bueno Ahorita nos comentaron Que son una Este Una compañía independiente Si O sabes Es Son sus costos Ustedes Se publican su trabajo Ustedes Normalmente Trabajamos bajo contrato Nosotros nos pueden encontrar En el teléfono 55 5197 6640 Ese es el número De una servidora Gabriela Fuentes Que ya hasta se me estaba olvidando Mi número Pero bueno Ahí me pueden encontrar También por Facebook Nos pueden contactar A través de Messenger Y nos pueden dejar Un mensaje Y con todo gusto Les contestamos También nos pueden dejar Mensaje En el 55 17 17 37 Ese es el número Donde ustedes también Pueden contactarnos Pueden buscar una servidora Gabriela Fuentes Y si no Pueden mandarnos mensaje De manera Vía Whatsapp O bien nos pueden mandar Un mensaje de texto Y con todo gusto Les contestamos Mi personaje es Lila Soy esposa de Serafín Pero él no me quiere Llevar a la Ciudad de México Yo los invito A que vean Qué Problemas son Para llegar a la Ciudad de México Así Como las dificultades Que nos encontramos Él y yo Ante una sorpresa Que nos va a llegar Y no les revelo más Porque ese es el objetivo De que vengan Y conozcan Quién es Lila Y este Serafín Y la sorpresota Que se va a llevar Que se va a llevar Bueno pues nos vemos En el próximo video Adiós 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 Nos esperamos No tome Que no me apretan